Tras Ejeljet gobernó un misterioso faraón del que poco se sabe de su reinado, el faraón Java. A este faraón se le ha atribuido la construcción de una pirámide escalonada, aunque no tan grandiosa como las de sus antecesores. Lo extraño es que Java, para diferenciarse de sus antecesores, escogió una nueva región a orillas del Nilo, llamada Zawíez del Ariad. Java escogió esta región colindante al desnivel que daba inicio a la zona inundable del Nilo para que fuera observable su pirámide desde kilómetros de distancia, navegando por el río Nilo. Aún así, la orografía de Zawíez del Ariad no facilitaba a Java un lugar privilegiado para la construcción de su pirámide, a diferencia de otras zonas que sí que tenían una orografía diferencial, como veremos en el estudio de futuras pirámides. Por lo que, ¿por qué Java escogió esta región? Y lo que es igual de importante, ¿por qué orientó su pirámide de la forma en la que lo hizo? Como os estaba diciendo, esta es una de las pirámides más desconocidas del Antiguo Egipto y construida en la región de Zawíez del Ariad, una zona que toca a la zona cultivable del Nilo a unos 7 kilómetros al noreste de Saqqara. Esta pirámide construida en Zawíez del Ariad fue otorgada al faraón Java porque se encontraron diversas vasijas con su nombre en algunas mastabas privadas al norte de la pirámide. Pero desgraciadamente no tenemos pruebas arqueológicas que vinculen de manera directa esta pirámide con este faraón.